Música Esas son las dos ideas básicas, simplemente establecer un canal directo entre la ciudadanía y quienes componemos Málaga ahora y un canal que no esté superitado a la inmediatez del día a día y a la velocidad inofensible de los timelines. Pues hemos empezado esta iniciativa que, como explica el editorial, lo que pretende es comunicar no solo lo que rodea Málaga ahora, sino también lo que rodea un poco a la ciudadanía en general. Como sabéis, es un periódico que va a ser mensual y gratuito, periódico de 16 páginas a todo color, con algunas secciones que ahora os explicaré y os presentaré. Y la intención principal es la de crear una comunidad que quiera comunicar, que quiera que sean los barrios los que hablemos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues tenemos un grupo, que es el grupo Gente Corriente, que ya ha tenido varias reuniones a la hora de hacerlo y se va a reunir una vez al mes. Si oye, te quiero unir, tengo esta propuesta, quiero hacer, tengo esta idea, es un periódico abierto y experimental, ¿vale? Que en 250, 300 palabras y con una imagen podáis explicar la vida de vuestro barrio, los conflictos laborales que existen en la ciudad, espacios de creación o propuestas o partes que no salen realmente en otros medios de comunicación. Va a ser una forma de acercarnos a lo que queremos hacer, aparte de repartirlo en calle, repartirlo en una serie de puntos de distribución en nuestros propios barrios. En comercios, en asociaciones, en espacios vecinales. Queremos complementar ese trabajo en el ámbito institucional con apoyar y poner toda la intensidad que podamos en la integración de espacios organizativos y de participación en el ámbito vecinal y en los barrios. Ese es el espíritu de la campaña Barrio Dignos y por lo tanto tiene su reflejo también como un suplemento que va a ir incluido en el periódico Gente Corriente. Confiamos que en los números mensuales vamos a poder incluir bastante información de lo que va sucediendo en los barrios. En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera, en el barrio La Cachimba se ha formado la corredera. Allá fueron los bomberos con su campana y su sirena. Allá fueron los bomberos con su campana y su sirena.